¡Hola mis cuervitos! Como ya les comenté, el tarot de Marsella es el más efectivo y práctico para principiantes, además de ser el original y con más información en sus dibujos. Cuando uno sabe algo, tiene que compartirlo. Como si tienes una dolencia, ¿sabes cómo curarla? Hay que actuar y curar. Hay que dar lo que puedas dar sin esperar recibir. El tarot tiene el mismo número de letras de los lenguajes sagrados. El hebreo tiene 22 letras, el tarot tiene 22 arcanos mayores y los arcanos menores sirven para desarrollar tus sentidos y tu percepción. El tarot te habla. Cuando se unen con los arcanos menores, entra toda una historia para contar. Pienso yo que todos los otros tarots son islas que se han comercializado mucho. Hay de brujitas, aguitas, hasta allá hay de las tortugas ninjas. El tarotista te enseña a mezclar las cartas, pero cada persona tiene su propia interpretación. Él te enseña, pero tú lo interpretas. Lo que tus seres de luz te informan dentro de ti, claro está. El tarot de Marsella nació en Francia y hay infinitas formas de leerlo. Es el maravilloso mandala. Si vas a realizar una lectura, lo primero que tienes que hacer es observar a la persona. Cómo viste, cómo camina, cómo mira, hasta cómo tiene su piel. Ahí te comienza a hablar el tarot. Ahora sí, mis cuervitos, vamos con la triada del día de hoy. Y es... Siete de copas. Caballero de espadas. Y la reina de pentáculos. Buena triada. Ahí vamos, pues. El siete de copas nos presagia una pronta alegría. Puede ser pasajera, un encuentro agradable, incluso un regalo. Pero en fin, es alegría. Mira la ilustración. Está una persona anonadada observando con asombro una visión fantástica. ¡Yes! Las copas flotan en las nubes mostrándole el sinfín de probabilidades que le da la vida. Obsérvala bien. Hay riquezas, amores, intrigas. Ahí mira una serpiente saliente. Aunque puede representar también sabiduría. Logros, misticismos, reinos. Y un dragoncito observador. ¿Qué es la astucia? El caballero de espadas. Una carta sumamente intelectual. Puede ser un abogado, un médico, que quiere picarnos con la punta de espada. Pero para conquistarnos, cuervito. Nada de hacernos daño. Hay un cambio rápido en nuestra vida. Tal vez te empuja a que concretemos los hechos rápidamente. Aunque suele ser muy racional. Es una persona que nos impulsa hacia nuestros logros. Observa la baraja. El caballero cabalga todo galope para disipar a los enemigos. Sostiene su espada firmemente. Y su rostro muestra decisión y ataque. Todo para defendernos. Pero, hmm... También hay algo de romántico en la figura. Está representado como el héroe clásico de las historias épicas. La reina de pentáculos es la que se encarga de las finanzas. O sea, nada de qué preocuparnos. Todo lo referente a mi mérito está bien cimentado. Se ha trabajado bien, guarbitos. Aunque hay cierta pasividad, va directo a concretarse algo muy bueno. Nuestra ambición nos llega al éxito. Puede representar para algunos la venta de bienes, pero con buen fin. Conclusión, mis cuervitos. Hay una gran actividad en estos momentos para ti. Que no te guíen los impulsos, ¿eh? Que salga la reina de oros dentro de ti. Con razonamiento y astucia se logran buenos resultados. Tienes buena ayuda, el caballero. Que puede llegar a ser el punto de mira para el amorcito. Ya sea su hombre o mujer. Representa destreza, bravura, capacidad, defensa, dirección, ira para lograr todos los objetivos. Ahora los dejo con Osho y los ángeles, mis amores. Gracias por ver el video. Soy Gaby Gaviota del Bunker del Cuervo Bye Bye Esto fue el Bunker del Cuervo Bunker del Cuervo Bunker del Cuervo